Bueno, primeros logros de la Secretaría de Desarrollo Económico con un aliado bankholder, nosotros pusimos 100 millones de pesos para que era opciones y una baja tasa a un número de personas que fueron presentadas, de muchas por nosotros al final hay ya 1.073 personas beneficiadas se han colocado alrededor de 3.000 créditos en créditos que en promedio son de 2.500.000 pero que tienen un techo hasta 30 millones de pesos nosotros con eso lo que buscamos es avanzar en los procesos de formalización de dignificación, de calidad del empleo, de estabilidad pero sobre todo de romperle el espinazo a ese nuevo método y modo de esclavitud que se inventaron los caribeños que es el gota-gota, nosotros estamos en contra del gota-gota y le estamos diciendo a todos los pequeños empresarios, microempresarios que accedan a la banca formal, al crédito formal y para eso obviamente nosotros tenemos unos ciclos de capacitación y de formación a través de los centros de referenciación para el desempeñamiento y la oferta social a través de Incuba donde hemos ido capacitando y estas personas las postulamos obviamente cumpliendo unos requisitos porque los bancos no le prestan a todo el mundo pero estando presentados por nosotros y acompañándolos en la formulación de la documentación en la presentación de la documentación han accedido a crédito ya son 1.073 en solo 4 meses este programa lo empezamos en noviembre de manera que este año aspiramos a ampliarlo y ojalá pudiéramos llegar a 6.000 beneficiarios estamos buscando los recursos para apalancar apalancar subsidio a la tasa es decir, en la medida que le podamos prestar más bajo a estos pequeños empresarios muy seguramente mejores condiciones van a tener para competir para competir porque la idea es salir de esos niveles de informalidad en los que nosotros estamos pasar a una economía más sólida, más fuerte, más formal ¿qué tipo de emprendimientos son los que más han acogido a estos créditos? bueno, hay de todo pero hay básicamente peluquerías textiles, llanterías empresas, restaurantes iniciativas de panadería y con eso han comprado máquinas han comprado materia prima han comprado condiciones para mejorar los locales donde están desarrollando su actividad es decir, y además son créditos como te digo, con unas tasas de interés que facilitan el pago de la cuota extendida en un tiempo miren, empezamos con una expectativa porque fue lo que logramos concertar por lo que nos daba el techo de lo que puso la alcaldía que nuestro aporte es solo alcanzada para 2.000, para colocar 2.000 millones y hemos colocado más de 3.000 por el buen comportamiento de quienes acceden a este crédito es decir, si le pagaban a un gota a gota si trabajaban para otro aquí hay gente que se ha enriquecido a costilla del trabajo de miles de samarios entonces si le pagaban a un privado ¿cómo no le van a pagar al banco? que de otras cosas les está permitiendo tener vida crediticia quiere decir que después de quedar bien este crédito le van a prestar más ya por sí solo y es la oportunidad efectivamente de poder avanzar y crecer en una iniciativa sólida en una iniciativa empresarial